Para el truco del palillo vamos a ocupar un palillo de madera y un trapo, un pañuelito del que tengan a la mano, de preferencia negro, pero si no tiene negro, en este caso tengo aquí un color azul, vamos a ocupar el palillo, simplemente lo vamos a colocar aquí y lo vamos a cubrir con las cuatro esquinas, lo vamos a cubrir con las cuatro esquinas, así, lo cubrimos y luego le damos la vuelta, aquí está el palillo, aquí se está, miren aquí está, lo voy a quebrar, a ver si detecta el sonido la cámara, lo vamos a quebrar, ahí está, quebramos el otro cachito, ahí está, lo hacemos pedacitos, ahí está, y lo devolvemos a la mesa, lo giramos, simplemente basta tronar los dedos, lo desenvolvemos, y el palillo está intacto, ahí está, como si nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!